La Virgen de los Dolores Habitantes de la comunidad de Cerro Armadillo Chico, Valle Nacional en México, llevaron flores y prendieron velas a la Virgen de los Dolores. Y es que desde el 31 de diciembre la Virgen fue captada muchas veces llorando. De acuerdo a los feligreses, durante la misa que se realizó para despedir el 2019, se percataron que las mejillas de la Virgen rodaban lo que parecían lágrimas. Esta situación ha dejado impactado a los habitantes de esa comunidad. La noticia se ha rodado por todas las comunidades aledañas y un grupo de hermanos nos envían las siguientes fotografías. La Virgen de los Dolores